Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y aquí tenéis al bicho, abesito blue Habéis visto la preciosidad de carta que es, o sea, a ver si el móvil quiere portarse bien Bueno, ahora lo vais a estar viendo, da igual Una carta increíblemente poderosa, le he conseguido subir a 6 estrellas No sé si este vídeo se subirá antes o después del modo en que le subo Vamos a mirar un poquito el kit de este personaje y por qué he dudado tan poco en hacerlo a 6 estrellas Es un personaje de Rains, ¿vale? Es un personaje que está enfocado en Blast Nos va a dar 2 Blast, además de que uno de ellos nos va a dar una carta en la que nos va a dar 5 de Ki Así que bastante, bastante bien Sus cartas, el Strike no tiene nada especial, el Blast te baja el coste del Special Move, yes, por 15 counts El Final Kamehameha hace daño masivo de impacto, aplica el upgrade de que el enemigo reciba un 30% más de daño Por 3 counts, por activación del Final Kamehameha, vale, otra cosa ya que contactes Pero ya solamente por activar la carta tienes este buffo o desbuffo, no para el enemigo Y no se va a poder nullificar por otros Special Moves El God Smasher, estos efectos ocurren cuando activas la verde Te da 50 de Ki, aumentas el draw de la velocidad de cartas por 15 counts Y a todos los enemigos los infligen con no poder cambiar por 5 counts Eso me lo tengo que acordar, o sea... O sea que si tú haces la verde, claro, te pueden esquivar, pero tú tienes ahí la predominancia Eso que hay que guardárselo en la cabeza Además de que si contactas la carta verde, reduce una Dragon Ball del enemigo Y destruye sus cartas verdes Además tiene Blast Armor, es la única carta de este personaje que tiene Blast Armor Además del Ultimate Vale, hablando de la Ultimate, daño masivo de impacto Y al activar 50 de Ki, te da el banish Velocidad de cartas por otros 15 counts El enemigo recibe un 50% más de daño por 3 counts Y tiene Blast Armor Abilities Te da la Ultimate, vale, te recupera un 25 de vida y 50 de Ki Más 50% de daño Ultimate Bueno, sí, de daño Ultimate por 15 counts Su aceptability a 6 estrellas, vale, ya esto es subirlo bastante potente 30% a fusiones God Ki o Future de Blast Attack y Strike Defense Me gusta bastante, y eso sube a 35 teniéndolo a 14 estrellas Ultimate Fusion Power Estos efectos ocurren cuando comienza la batalla Más 60% de daño infligido, que no se va a poder cancelar Reduce el daño recibido un 40% por 5 counts Que no se puede cancelar Y menos 10 al coste de Blasts Cuando este personaje sale del campo de batalla Y el aliado es de fusiones God Ki o Future Le da 20% de daño infligido Y 20% de Ki Recovery por 20 counts Además, este personaje cuando entra al campo de batalla Se da una nueva carta cuando tienes 3 o menos cartas Más 70% del siguiente daño que hagas de Blast Attack, que no se va a poder stackear Más 15% al daño de Special Moves Artas Arts Más 15% al siguiente daño de Special Move Cada vez que este personaje utiliza Strike o Blast Hasta un 60% Vale, ahí está Además, aplica estos efectos Una vez que los primeros 25 counts hayan pasado Más 40% de hagan infligido Y reduce el daño recibido un 25% ¿Me voy a acordar de algo de eso? No Como veis, el equipo que tengo van a ser 3 Zenkais Que van a bustear a los dos Bellito Azul No, a Bellito Blue Bellito Azul Bellito Blue Y a Gogeta Si nos viene un amarillo va a estar gracioso Pero bueno, vamos a ver qué tal Bien, nos enfrentamos a algo un poco raro Si, si, tú cambia Este equipo Esto es Powerful Opponent, ¿no? Okulak, vale Se transforma Yo a veces cuando Lo poco que he utilizado realmente a Goku Black Me he esperado siempre a transformarle para curarme Esa vida que da, ¿no? Ya que tiene eso, pues Aprovechalo Buena paciencia, hombre Vale, ¿a quién cambias? Tarde, ¿no? Ah, pues no Ahora si trae al Rosé No Rápido Creo que ya puede traer al Rosé Verde ¿Ha cambiado? Ha cambiado, creo Creo que ha cambiado, ¿eh? No, no ha cambiado Let's go Vale, ahora tengo demasiada luz Demasiada luz, demasiada luz, demasiada luz ¿En serio? ¿En serio me hace rising al personaje de Showcase, tío? Ah, no ha cambiado a la luz Ah, no ha cambiado a la luz La carta verde de Gogeta es... Hostia Hemos sobrevivido No, 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 no Vale Este es tuyo No, no me raya Y el rising te lo comes tú Brolo Te toca Tío, que está a dos estrellas Me encanta este personaje De verdad ¡Olé! Los caracoles Voy a ir directo No le hago el LF Ni de coña, ¿no? A dos estrellas, loco Tardodísimo, tío Este es el Showcase del besito Blue, pero El bicho es el bicho ¡Tap! ¡Olé! Uf, no quiere extraer a... Ha traído un personaje farmeable Tiene... Tiene... Los huevos gordos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Vale 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 Quita, ¿eh? El vegeto La verdad es que el daño Lo tiene on point Lo aguantamos, ¿eh? Yo creo que lo aguantamos Vale Elisa, no problema Ok, lo aguantamos No me lo mates Por favor No me lo mates Se viene el daño, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Qué rico! Tráeme a quien quieras Vale Sacrifica al... 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 Al farmeable Yo también hubiese hecho esto, ¿eh? ¿Puedes decir... Es para una tarea? Sí, claro Le he dado antes de que haya reaccionado Pero venga, va Lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos Perfecto ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Cómo me gusta este personaje, tío! ¡Qué rico! ¡Yosha! ¡Qué daño tiene de Blast, eh! Mírale Múvete, por favor, tío Tenía que haber hecho la ulti, tío Tenía que haber hecho la ulti Múvete, por favor, tío Múvete, por favor, tío ¡Tráeme al Zamasu! ¡Tráeme al Zamasu! A ver el daño que le hace Y el Zamasu está a 6, ¿eh? ¡Oh, qué mal! Está afuera, ¿no? ¡Yeah! En este juego poco se puede dudar ¡Final! ¡Final! Ah, pues sí, se ha cambiado ¡Esto está hecho! ¡Hola! ¡Lo estáis viendo! ¡Hola! ¡Mira, chavales! ¡Se ven los dos a la vez! ¡Esto no me ha pasado nunca! ¡Uy, qué buena! Empezando con eso Vale Vale Ahora nos toca a nosotros ¡Buah, se ha puesto de tochísima ahí ya! ¡Uuuh! ¡Vaca! ¡Nope! Guay, se cura y todo Es increíble, ¿eh? Que no vamos a matar, ¿no? Pero... No ha utilizado más cartas que yo ¡Ole! Al menos queda poquito para... ¡Uf! A ver, ¿cuánto quita esto? El hit este está rotísimo, colega Y si me trae a Bados Rising ¡Qué mal! ¡Ahí está bien! Vale El Rising hay que asegurárselo Porque si no pasan liadas Que luego acaban pasando ¡Ahí está! Bados fuera ¿Qué es la que tenía más vida? Es increíble, ¿eh? Lo del Vegetto no es ni medio normal ¡Ah! Me la he querido jugar ahí, ¿eh? Mira Kefla, ¿eh? ¡Mira Kefla! Impresionante ¡Mierda! 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 Kefla me iba a hacer la ulti Pero tenía carta azul, como habéis visto Así que esos punticos que nos llevamos Bueno, que... ¡Va, va, va! ¡Venga, ultima! ¡Toma! ¡Eh! Blasto Gracias ¿Se va a comer doble? ¡Adiós, Cel! Espérate que le va a caer otra ¡Ay! ¡Casi me da tiempo! ¡Casi me da tiempo al Rising, tío! ¡Uf! No te recomiendo traer al tipo este Perder a Goku Black es... O sea, es preferible perder a Cel Que a Goku Black Goku Black me parece tan importante, tío ¿Los tutoriales de Legends tenéis alguna PvP? Tengo dos, creo Uno o dos ¡No! De locos esto, tío Hacemos Ultimate por si trae a Zamasu Pero es que este personaje es increíble Yo creo que ya ha quedado más que claro ¿Ves? ¿Ves cuánto quita Zamasu? Precioso encima ¡Y Cannon! Vamos a ver si podemos ganar con él A ver si le hacemos la verde con Blast Armor Yeah De sobra Easy peasy Lemon Este es Vegetto Blue Morado Un personaje que encima se le sube con Z Power General Si no has tirado al banner de Z Power A este tío le subes casi así Se estrella solamente con lo que tienen de ese banner Es un must Es que sí o sí es obligado O sea A mí me flipa este personaje Así que esto es ¡Vegeto Blue! El Yosha está rotísimo ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!